al hola mis furros y no furros sean bienvenidos a este nuevo capítulo de remember the flowers let's go dios mío las cosas que se han liado que están liando y que se van a liar primeramente nuestro querido y pequeñín y adorable cyrus pobrecito la está pasando muy mal tiene que iniciar una nueva vida aún tiene recuerdos de su antiguo es antiguo amor pero bueno y luego por otra parte estás con el cochino feo asqueroso de cooper barra lance barra qué asco me da este tipo nos vendió como si no fuéramos más que mera basura y mamá mía así que veamos qué sucederá ahora que estábamos que justamente se acaba de preguntar me pregunto que cyrus está haciendo claro ahora te interesamos no después de habernos vendido por sucio y asqueroso dinero puto lance de mierda pero bueno a ver qué más me dice juraría que ruiz son le está tratando como la realeza mentira él solamente tenía él solamente tenía una cirugía eso no tiene que hacer una cirugía ahora y entonces se lo tendrá lo que él quiere mentira decir que hubiera nacido con una carrera zona como un dulce trato para mí bueno así si mis padres ni siquiera me querían dudo de que alguien más podría hacerlo te abrimos nuestro corazón y nos tiraste la mierda lance de mierda no se me haga la víctima debo estar ebrio si estoy pensando sobre ello o lo que o lo que sea que ellos son se ir fue capaz de recordarme algunas cosas sobre sus padres pudo ser capaz de recorrer unas cosas sobre sus padres ellos debían de haberle querido bastante aquí no estoy bromeando y es probablemente lector probablemente estuvieron torturándole mientras esté es probablemente está torturando mientras hablamos aquellas partes de su espalda me hacen creer que él ha pasado a través de muchas intensificaciones de modificación del cuerpo él ha perdido él ha tenido cosas más importantes de él ha pasado por cosas más importantes de lo que ellos me contaron y así subieron si siguieron teniendo el nervio de tomar todo de mí por pendejo yo solamente debe haber este tomado y escapar me encuentro a mí mismo sobre mis pies pero nada más allá de temblar donde demonios este esa botella fue encuentro no quedó sobre el suelo me toma toda mi concentración para no caerme de para de nuevo una vez que me levante para mi sorpresa alguien más me me agarra y lo algo más lo recoge antes de que para agarrarlo o la gente sigue bebiendo esta cosa o te esto es mío confía en mí no soy interesado en lo que sea que sea esto aquí te la abriré para ti sin ningún esfuerzo el extraño abre la botella en el lado del bar ni siquiera dejando un rasguño la mofeta es una nutria tuvo algo para nada o una comadreja no sé como un momento antes de que pueda haber este chico claramente no no se ve agradable tampoco parece como un whistle o una cosa no puede decir que quiere decir la diferencia no sé que sea un whistle ni una ni un ferret pero bueno él está teniendo esta expresión está vistiendo este traje super caro completo con una chaqueta y unos buenos pantalones espera es un bolsillo es un bolsillo de reloj en su chaqueta quien usa esos ya mi nombre es artemis el placer es mío señor cragger comienzo a sorber mira realmente no sé el humor para una pelea no tengo nada de dinero o cosas valiosas artemis carcajea supongo que eso hace que yo quiera no quiero que lo que me estás mal entendiendo de hecho he venido a regresarte algo hacia ti sí claro tú realmente eres tan agresivo como ellos dijeron reciben que nuestros informantes no están completamente inútiles él no es muy buenos ocultando su fachada pero eso significa que pero eso podría ser lo que él está yendo por adelante el traje aquella forma y tal pretenciosa ahora alrededor de él que es lo que quieres de mí bueno eso es todo depende de si tú estás este eres capacitado para hacerlo de lo que yo sé de ti tú no tienes miedo de poner tus manos sucias pero antes de que vayamos con este asuntillo tú puedes tener esto de regreso él pesca algo de su gabardín de su bolsillo de la gabardina soy cerca de saltar cuando él saca mi acción fuera ¿dónde tuviste eso? de algunos subordinados que recientemente despedí asumiré que tú lo quieres de regreso no necesito estar completamente sobrio para averiguar lo que él está diciendo este jígico es de Rison y estoy suponiendo que es de alto rango él ciertamente se ve bastante delgado lo suficiente para trabajar para ello de acuerdo ¿qué está sucediendo aquí? si he estado aquí con... ya tengo bastante de aquí con su gente ¿y quién puede culparte? ya te he dicho que... ya te... como he dicho ya me he cargado de aquellos miembros que te asaltaron yo... te doy mi más profunda disculpa mentira Artemis baja su cabeza mientras ofrece mi acción su reto de corazón es bastante calmado no creo que le esté tratando de... de engañarme rápidamente lo agarro de él y lo coloco en mi brazo estoy agradecido de que esto prendió sin ningún problema quitando... quitando un poquito su... por un momento deslizo atrás de las pantallas si el dinero sigue estando ahí él no estaba mintiéndome de acuerdo ahora dime qué es lo que tú realmente quieres no soy exactamente el mayor fan de Resum justo ahora de nuevo ¿quién puede culparte? asumiré que tú... de que tú... tú podrás venirme con respuestas para todo lo que sucedió o sucederá más tarde cierto incluso cómo fuiste capaz de encontrarme como te lo he dicho nuestros informantes no son completamente inútiles a ver y nosotros lo averiguamos este... una vez que subiste lo... de que tú no irías demasiado lejos sin tu acción refunfuño en molestia ¿tú vas a decirme qué está sucediendo? absolutamente creo que ahí hubo un malentendido o quizás hubo algo mejor que solamente un malentendido su voz se está arrastrando hacia algo que solamente puedo escribir como frío yo debería intentar tomarle él seriamente amenazas ¿tú reconoces a algunas de estas personas? uy hijo de perra ¿por qué tienes una imagen de... de pinche Rin y de... de... de Aaron? no él... mueve su acción sumamente elegante y proyecta una imagen bastante clara lo suficientemente clara que puedo fácilmente... salir con Aaron y Canto viéndoles es lo suficiente para obtener este mi... temblar y un gruñido escapa de mi garganta ¿dónde fue esto tomado? tomare que estás familiarizado entonces por supuesto que lo estoy ese pedazo gordo de mierda me tiró cuando... mientras que ese maldito dragón solamente se estaba riendo ¿qué? ¿qué fue esa estúpida perra que solamente... lastimó mi mano sin nada... que me... que me soltó y me lastimó ay dios mío pinche Cooper si tú fuiste el pendejo que vendió al humano no mames ¿cómo puedes culparlos? tú pedazo de mierda me cae mal Cooper lo siento sigo recordando sus rostros cuando ellos me tiraban fuera del invehículo dejándome prácticamente desnudo y solo para mí mismo por favor cálmate señor Krager solamente necesito confirmar algo de información ¿es eso correcto? ¿en qué entonces? él levanta su... su brazo hacia mí o su muñeco o su... bueno sus cejas creo que le está girando sus ojos antes de que él continúe ¿tomaré de que no están en buenos términos? ¡joder que no! ¿eso hace mi trabajo más fácil? ¿es seguro de que tú estarás este... bastante familiarizado con ello pero estoy... soy el oficial de reclutamiento para Rizun especialmente de la milicia que estamos construyendo genial ahora si yo no te sigo en adelante tú me vas a matar por saber esta información clasificada Dios mío esperanzadamente no tendremos que recurrir a algo tan salvaje te prometo de que si tú me escuchas no tendremos nada contra ti si tú te niegas declinar ¿qué exactamente? quiero que tú vengas a trabajar para nosotros ahora es mi turno a girar mis ojos ¿y por qué yo haría eso? ¿por qué no lo harías? todo lo que tú tienes que darnos es información sobre este Aaron y Canto además de tus experiencias y esa mierda y ese rastro de mierda de resistencia y tú serás este recompensado de manera bastante buena ay puto Lance el pelaje el pelaje comienza mi pelaje comienza a calmarse sé lo que esos puñeteros son capaces de hacer quiero que Aaron y el resto de ellos tengan algo de pinche tengan su merecido después de lo que ellos me hicieron y aún así miro lejos por un momento para pensar Artemis sigue en adelante Cyrus Canwell fue tomado por ellos eso me me da un me enreda hace que mi cabeza regrese ¿en serio? sin lugar a dudas Brendan fue asesinado en el proceso en efecto eso es por lo que su grupo te atacó ellos pensaban que tú eras parte de un elaborado plan para ayudar a la facción de Aaron como si yo fuera a ayudarles eso me da confianza de que tú solamente estabas por lo que estabas solamente buscando escuché que ellos son bastante ruidosos probablemente podría trabajar un poco mejor si no hubiera sido golpeado por ellos profundamente lo siento por ello como acto de generosidad podemos llevarte al hospital Intensia yo personalmente pagaré tus cuentas médicas ningún hilo atado sigo dudando en aceptar este de aceptarle así de manera solitaria él me dio mi acción de regreso pero eso era mío para comenzar no debería agradecerle por algo como eso mi ojo tiembla casi rogando aceptar la oferta aún así hablaremos más en el hospital entonces feliz de estar a tu servicio señor cragger solo llámame Lance ay Cooper eres una puta mierda y ahora vas a hacer más mierda ay se nos unió al lado malvado bueno chicos si hay una redención para Cooper será su dulce muerte y ni siquiera creo que con la muerte se puede redimir pero bueno veamos que pasará con Cooper más adelante me miro a mí mismo en el espejo del baño una y otra vez ha pasado un día desde mi cirugía con Vita y por alguna razón me siento un poco agitado aún las aturas no son super noticiables ellos lo hicieron bastante bien lo suficiente para incluso a pesar de que me cortaron el cabello pero no puedo solamente dejarme perder de quedarme perdido de regreso sobre mi cabeza Vita fue demasiado lejos con ese rastrillo ellos me cortaron lo suficiente para que tú puedes ver hacia un lado de mi cabeza no el cabello que parte del cerebro ellos incluso lo ataron o lo atacaron no se supone que ellos no usarían mucho de ello incluso a pesar de que es una desconform medio molesto sigo sintiéndome tranquilo después de la experiencia canto me confirmó de que ellos no serían capaces de encontrarme fácilmente eso es bueno al menos una cosa viene a la parte de atrás de mi cabeza aún así la mofeta no sería capaz de Lance no sería capaz de acusarnos a todos eso podría darle sentido para él pero si va a ser seguro que él piensa que ellos la jodieron al menos él podría vender alguna información para hacer una rápida búsqueda quiero picar el cerebro de quiero picar el cerebro de Aaron aún así quizás no no soy bastante seguro de si Lance es un punto para ellos o está o alguna mierda así que se joda Lance Canto dijo que él iba a estar ocupado por un rato también ignorando sin importar tener algo de tiempo libre también o solamente me lidia a mí a hacer apago las luces y me dejo a mi cuarto para y le mensajeo a Aaron Aaron la mofeta nos va a vender conche tu madre Aaron te importaría darme el ID de la acción de Rose quiero ver si ella puede hacer algo de terapia física para mí hoy él no me responde justo ahora voy alrededor de mi cuarto por un rato esperando lo siento por mantenerte quería preguntarle a ella si estaba bien con enviarlo y dijo que no justo ahora pero ella estará feliz de encontrarte contigo en la base en orden para tomarla hacia su gimnasio eso está bien trato de buscar un emoji en la sección de la pantalla para darle pulgares arriba pero no pasa a ver ninguno en vez eso solamente respondo normalmente seguro eso suena bien iré a encontrar algo para comer mientras tanto deciría que podría traerte algo hacia ti por ahora pero estoy atascado en el bar y de alguna manera ocupado estoy tratando de y estoy intentando de traer algo para la cena hey no te presiones necesito adaptarme a vivir aquí de cualquier manera tengo un buen día en el trabajo ahora me envió una pequeña imagen de un corazón espera así que hay un emoji un menú de emojis kai eeeh ¿dónde está la cosa de los emojis? kai bips hace bups eeeh infamiliarizado con el término eeeh aquí están las pequeñas imágenes que puedes enviar mientras estás mandando texto he tomado un momento para responder hay un botón en el en el pinche teclado para acceder a esos emojis trata de con el botón izquierdo el botón izquierdo de si en el botón de la esquina izquierda ah we para mi sorpresa lo hago y mi gran brazo y un costo expensivo bastante grande de comandos y seguro lo suficiente hay un montón de emojis mostrándose gracias kai kai hace bips en respuesta envió a aaron un corazón rosa de regreso tengo que decir es bueno ser capaz de mandar textos después de todo este tiempo me pongo mis calcetines mis botas y entonces dirigirme hacia el cuarto de descanso para hacerme algo de desayuno mmm desayunito ok capítulo 10 ajustan ajustes bien chicos capítulo 10 estamos más cerca de llegar al capítulo 15 que es el último como ha pasado el tiempo no no hace mucho yo estaba en el capítulo 6 cuando comencé esto ya estoy en el 10 dios mío solo me quedan 10 11 12 3 4 5 6 capítulos más yay somos buenos avanzando en esto encuentro algunas este pinches eh como se le llama esto trae siempre se me olvida el nombre bandejas con comida pre pre hecha esta queda en el refrigerador vita me dijo de que ellas de que son raciones para la gente esperando que han guardado algo de dinero ignorando ser glorificado con cenas de televisión ellas actualmente no son tan malas en efecto esta en específico que estoy comiendo es bastante buena incluso a pesar de que toda la pinche cosa está sellada la carne y los vegetales han sido preservados bastante bien el dispositivo que parece como un microondas no sobre cocina para nada tampoco supongo que esto se une la capacidad del cuidado para sus trabajadores asumiré que esta es de titania de la que vita soltó su nombre el otro día me pregunto como se verá ella o como como será ella o alguna cosa como se verán ellos asumiré que recientemente relativamente decentes como si ellos fueran asumido relativamente bastante bien de que ellos fueron por todos esos problemas para encontrar una cobertura de resistencia miro hacia la pared mientras yo meneo mi miro mi patata girando perdiendome en el pensamiento realmente debería tratar de encontrarlo si Kyson me podría darme alguna especie de función de diario ross solamente salta detrás desde el otro lado de la mesa causando que yo tire algo de patatas alrededor de ello puedo sentir mi corazón artificial latir más rápido dios santos ross que demonios lo siento solamente quiero asegurarme de que sigues vivo si tú sigues manteniendo si sigues haciendo esto no lo estaré no exactamente joven lo sabes si tú eres como que un vajillón de años viejo algo cercano a 328 creo agradecida de ver de que tu sentido del humor sobrevivió por tanto tiempo no jajajajajajajajaja ross saca una silla y se sienta conmigo oh ¿puedo tener este algo? no por favor ross tu eres una chica grande tu puedes traer una pinche bandeja para ti misma tengo hambre vale ross comienza a hacer soniditos mientras va por su propia comida en el microondas regreso a comerla a mía propia eventualmente siento que ella está justo detrás de mi ignorando el hecho de que ella comenzó a pokear mi cabeza pinche rasurada wow anciano eh te guste tú hiciste esto tú mismo puedo decirlo ella comienza a sentir mi cabello rasurado pero entonces muevo mi cabeza lejos tú no estás permitida tocarme órdenes de vita oh jeep si estoy bastante segura de que sigue habiendo algo de sigo estando en su lista de mierda es porque tú rompiste su brazo joder es eso tan notorio rose tú nos contaste eso como hace una semana oh ups si mi memoria no es muy buena puedo estar de acuerdo de alguna manera estoy de alguna manera impactado vagamente conozco a esta mujer pero parece como que ella la como si estuviéramos jodido hubiéramos este dado lata durante bastante tiempo muy bien de alguna manera es buena hacia mi mientras está transporta mientras estaba transportándome creo que no puedo recordar mucho excepto oh cierto las cosas que quería preguntarle hey si que tengo algunas cosas serias que quiero hablar contigo tú quieres esperar hasta que salgamos del gimnasio la llena firma con su boca llena de de jalea bueno jam jam con h jamón o jalea no tengo la menor idea reposo mi mejilla en mi mano por un momento sorbiendo algo de agua si tú me dieras tu idea tú podrías tú podrías haberme testeado y haberme llevado uno de aquellos sabes Ross toma un gran sorbo de agua antes de exhalar ah lo siento Sai pero sigo queriendo hacer al menos algo de cautela un poco sorprendida de que Aaron ya te dio el suyo de hecho canto también lo digo tan casualmente pero Ross sigue mirándose en shock él lo hizo también si él quería que poner su idea en mi acción así podríamos hablar si yo no le necesitaba de de demonios Ross goda golpecitas en la mesa con uno de sus dedos mecánicos bueno quizás algún día te daré el mío no realmente uso mi acción de cualquier manera ¿dónde está? eh digo ustedes no vieron ustedes no vieron nada ¿dónde está eso? yo no veo ninguno ella presenta su brazo protéstico hacia mí y entonces hay un porte encima de su muñeca obtuve esta cosa reparada hace unos cuantos meses lo cual me hace usar lo cual hace que una acción para mí sea de alguna manera molesto solamente mantengo todas las cosas personales para mí en casa ¿has pensado en solamente tomar más cuidado de ello? tú averiguarás que yo no necesito pensar en ese tipo de cosas mucho justo Ross termina de terminar termina su pinche bandeja de comida antes de que ella tome mi medio comida bandeja y la tire ambos lejos ah no había terminado con eso lo siento Zay pero tenemos trabajo ¿qué hacer? ay no mi comida ella comienza a dar gestos hacia mí para que me levante ¿qué? ¿por qué? tu terapia ¿recuerdas? Vita me envió para darte una buena rutina para ti y lo haremos por los siguientes meses así que he hecho algunas cosas aún así pensando ella comienza a presionar su mano metálica mientras ella se vuelve bastante emocionada Dios mío se emociona mucho la chica esta yo me mantengo yo sigo operando en varios números en varios momentos por aquí pues es la primera vez en un largo tiempo que sin lugar a dudas estoy sintiendo algo de miedo ¿asumiré que nos dirigiremos al gimnasio entonces? ¡claro! ¡venga vamos! ¡ay Dios mío! vale solo dame un segundo mamma mía esta llena va a eliminarme de la existencia y aparte también otra otra chiquita me va a eliminar mientras la estoy picoteando con una botella y ahora me está amenazando con ella ayuda policía au 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 jejejeje jejeje ok chicos cuando pasen cosas se ocupa absorber energía ¿no? dame energía perfecto me levanto de mi silla y me estiro Rose toma la oportunidad para agarrar mi mano y comenzar a arrastrarme ¡hey! ten cuidado no no es como tu brazo el mío no no viene tan fácilmente no te preocupes podemos repararlo ¿qué? no bueno adiós bracito fue un honor mantenerte mantenerte conmigo Rose me sigue manteniendo de cerca mientras caminamos a través del pueblo cercano de la base ella apunta 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 que sigo vistiendo la capucha de Lance en el camino todo está bien solo asegurándome que solo la gente correcta te vea vamos a dirigirnos de vamos a dirigirnos a través de la parte trasera incluso ahora y entonces alguien habla hacia ella mientras caminamos Nani ella sigue me mantiene en el lado opuesto de ella a través de las paredes si esto es una mala idea podríamos solamente volver a la base la mayoría del equipamiento que tenemos está aquí y yo no puedo traerlos todos este cada día sorprendente de que tú no tengas un porte de cápsula cosa aquí ¿estás bromeando? ¿tú sabes qué tan caras son esas cosas? ni idea si tengo que ser honesto hablando de Nostida ¿tú quieres algo de ayuda con tu cabello más tarde? se ve como mierda sin ofender gas su honestidad me atrapa fuera de guardia no no puedo evitar pero soltar un exhalamiento eso es rudo pero no te equivocas necesito cortarme pinche rasurar mi cabeza en el día en aquel día pero como estaba en aquellos tiempos pero han pasado años buena cosa que tú me tienes he lidiado con un montón de cabello de la gente en el trabajo y algo en el gimnasio si tengo algo de tiempo ¿cuánto me vas a cobrar? sobre 50 plumas te dejaré y lo dejaré solamente para ti tú no tienes ni siquiera tú no vas a dar un tratamiento especial yo solamente yo solamente tengo algo de dinero de Aaron yo usualmente cobro 75 plumas por una sesión ¿vas en serio que estás tratando de estafar a alguien que vagamente tiene dinero? es merecedor del intento cierto Ross comienza a reírse mientras ella me toma a través de la entrada trasera de su gimnasio maldita sea me quiere estafar gente ay nuestro dinero del Cyrus bienvenido a Energin Cyrus corre por ti verdaderamente dios mía la hiena presenta el espacio con un poco de emoción hay unas cuantas personas que miran nuestro camino y menean la pata y mayormente siguen ejercitándose por alguna razón empiezo con sentirme ansioso no te preocupes ellos son este inofensivos bueno no enteramente ellos podrían probablemente partirte la mitad si ellos quisieran ok gracias que amable ay dios esta no es una manera de consolar a alguien eh Rose maldita sea ah no need a fuck porque se me abrió el menú gracias supongo Rose este se ríe mientras me empuja a través de otro cuarto dios mío donde me llevas ahora ah parece la recepción mi oficina está por aquí podemos hacer todo en privado antes de que ponerte a ejercitar o al trabajo de acuerdo de acuerdo podrías solamente podrías solamente calmarte con toda la cosa sigo queriendo caminar sabes eso no es lo que Axel me dijo él dijo que quería cargarte que tuvo que cargarte a casa el otro día hey venga eso fue una emergencia debía haberlo sido él es bastante él usualmente es bastante perezoso sobre es bastante cuidadoso sobre el contacto físico en estos días ah Rosy si que me dio una oportunidad de preguntar por qué antes de que ella me me callara y me llora a la oficina vaya qué cosas bueno bueno qué es lo que tú piensas ella me da en su oficina las mismas instrucciones que en su gimnasio y juntar las manos creo que estoy comenzando a tener un dolor de cabeza ah solamente se ve como una oficina normal cosas con algunas herramientas papeles tirados no ser que hacer un desastre que podría haber pensado ella tiene un escritorio con una cantidad de papeles sobre ello y un par de de cositas cercanas es es una oficina no sé qué quieres que yo te diga se ve usable supongo agradecido de escucharla agradecido de escucharlo también tenemos este una pinche vacuna es como aspiradora sellada desde afuera así que nadie puede escucharnos sí por qué es eso cuando la banda venga necesitamos este lugar para charlar el bar de Aaron tiene un sótano que usamos a veces también ah Rose se acerca más hacia mí algunas veces tenemos reuniones donde no queremos que nuestro jefe averigüe sobre ello oh vale ella se le permanece firme de regreso y apunta hacia el action en su brazo protéstico como se quiere decir la wea quiero darte algunos consejos este de estar de secreto secreto alrededor de aquí número uno mantén tu mente en el action para tener la mejor protección que tú encontrarás canto trató su modestia pero él ni siquiera pudo hackear hacia ello vale número dos mantén un ojo en el lenguaje corporal nosotros tenemos una forma secreta que podemos usar cuando estamos encontrándonos con personas privadas privadamente el lento leyenda en efecto no se ralentiza y continúa la lista de cosas numerándolo a través de cosas de la base ese es el tipo de entrenamiento que tenía en mente solamente trato de asentir a todos sin interrumpirle tuviste todo o tuve como 25% de ello mejor que mis exámenes en la escuela al menos no te preocupes hay bastante tiempo no es como que tú vayas a ir afuera y sin ninguno de nosotros a menudo que hay sobre tú sintiéndose sobre todo esto estás bien esta llena habla demasiado rápido estoy comenzando a tener un dolor de cabeza solamente tratar de entenderla dios mío rose tú estás bien yo sí porque es eso puedo decir que no puedo decirlo si tú siempre estás sobre sobre abrumando o si solamente sólo estás tratando de cubrir tu ansiedad de ser tanto a lo maniático eso hace que mantenga su boca cerrada por un momento solo un momento nací que puedo decir me gusta asegurarme de que tú estarás bien pensaba que lo estaba pero de alguna manera me estoy sobre abrumando con todo justo ahora podría decir por favor un poquito más lento tengo algunas preguntas que quiero preguntarte también los dedos de rose los dedos de rose bueno no rose gira con su brazo brazo protéstico rose apuntando a wea o los menea en pinche nerviosismo claro quizás después de que comencemos a ejercitarnos por qué no detuviste a lance de irse la hiena se congela eso es un poco complicado entonces dime cuéntame prometo que no me enojaré solo tengo curiosidad tú no dejaste que canto o aaron supieran sobre él y también me dijiste que él estaba ahí rose no responde a ello cuando ella lo hace se sorprendió de que ella suena de alguna manera bastante triste o rara o cortada bueno yo no quería hacer a aaron triste él realmente se culpa a sí mismo por lo que sucedió con xavier y lance rose camina hacia su escritorio deslizando su pata mientras ella pasa tú quieres saber qué es lo que pensó sobre las también es así lo quiero si eso está en lo correcto supongo que tú tienes el derecho a saberlo él de alguna manera te colocó y te vendió ella comienza a golpearse el escritorio con sus dedos metálicos lo cual hace un innatural sonido comparado a canto o incluso aaron no creo que yo necesariamente le odie no te no te equivoques conmigo eres un pedazo de mierda pero ella para de picotear yo pienso que solamente me da bastante pena él realmente me da pena él realmente odia al chico él solamente es realmente patético rose gira hacia mí ella está sonriendo pero sus ojos tienen una pizca de tristeza la última vez que le vi fue hace años después de que él vendió a xavier yo estaba tan enojada que le golpeé en el rostro ella se pausa incluso entonces no recuerdo la última vez que vi a aaron tan molesto honestamente estoy sorprendido de que lan siga vivo supongo que las cucarachas realmente pueden vivir a través de todo te gustaba xavier no tanto como aaron pero si lo hacía xavier había había pasado por un montón pero él siempre era el primero en traer una sonrisa no importaba qué él fue realmente de ayuda para para aaron para protegerle y para nosotros protegerle bueno tratando de protegerle de cualquier manera le doy ahí un momento cyrus creo que hay algo que tú deberías de saber sobre aaron él realmente amaba xavier y xavier le amaba a él ellos se volvieron inseparables después reggie murió creo que lance creció más y más envidia sobre su relación ellos incluso se movieron el uno con el otro rose duda si dudar continúa 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 sé que tú has pasado por bastante también incluso más que xavier eso es por lo que yo tengo una petición personal cuál es quiero que seas paciente con aaron si tú puedes puedo realmente decir que él está siendo bastante protectivo sobre ti y cerca de y estuvo cerca de meterse en problema con nuestro jefe él solamente no quiere no quiere que otro xavier suceda wow pobrecito puedo comprenderlo rose rasca la parte de atrás de su cabeza ninguno de nosotros lo quiere si tengo que ser honesta si tú necesitas algo de ayuda por favor no dudes en preguntarme te haré saber que soy bastante bueno golpeando los rostros de las personas no lo dudo lo aprecio aún así trato de flexionar mi mi brazo no me molestaría ser capaz de es como que me moleste ser capaz de protegerme a mí mismo si necesito hacerlo bueno tú viniste al lugar correcto pero antes de todo eso rose empuja a su silla de la oficina y se siente en su escritorio hay algo más que tú quieras preguntar ella da gestos hacia uno de los sofás de los de los sofás de los sofás sí hago mi camino para caerme sobre uno es un poco muñido pero es bastante cómodo bueno de hecho lo hay desde que mencionaste a xavier oh sí antes de que continúe quiero hacerlo claro no enteramente seguro que sucedió hacia él de cualquier manera quiero tu opinión de de qué hacer o no si yo debería preguntarle a aren sobre lo que yo sé al preguntarle a aren sobre lo que sé ¿por qué eso? ya malo instinto siento como que eres el tipo de chico que siento que eres el tipo de chico que abandonaría toda la razón para ayudar a alguien en necesidad eso certamente suena como él eso es lo que me preocupa no quiero darle falsa esperanza solamente por para que sea sin sentido supongo que depende de qué tú quieres saber entonces ¿eh? sí ¿quieres decírmelo? me tomo un momento para responder no creo que Rose el tipo de persona para ir alrededor esté diciendo cosas demonios ella ni siquiera ni siquiera dejó que la pinche la pinche el pinche equipo supiera sobre Lance bajo bajo su duro y de alguna manera inmaduro exterior creo que ella es bastante cautelosa y puede guardar buenos secretos ella ni siquiera me había dicho su nombre real aún ella activamente trabaja alrededor de de mí para añadir está haciendo bastante trabajo para poder añadirla a mi acción también xavier podría seguir vivo pero es un gran es una cosa grande no sé dónde él está o qué estarán haciendo con él cierro mis ojos y trato de concentrarme recuerdo escuchar de que recuerdo haber escuchado cuando él regresó a Rison ellos mencionaron de llevarla a algún lugar nuevo donde él no sería capaz de salir trago saliva aquí para alguien que cualquiera intenta escapar en algún lado ellos tienen a los que escapan y que y vuelven a ser capturados eso no va a sucederte hacia ti Sai nos aseguraremos de ello Rose Rose trata de pinche darme confort no me di cuenta de que estoy comenzando a temblar tomo una respiración para calmarme espero que no sin importar que no quiero dejar que el miedo controle mi vida me recuesto contra el sofá y miro hacia el techo incluso a pesar de que mis emociones son bastante están bastante movidas quiero al menos tratar de vivir normalmente bueno tan normal como pueda Rose comienza a pinche aplaudir lo cual me hace mirar hacia ella que buen discurso Sai tomará esto tomará fortuna si si aún así quiere seguir viviendo después de todo lo que venga no estoy seguro por cuánto tiempo iré honestamente podría ser solamente un espíritu a este punto y un gran jodete Rison y que es lo que no escúpes al infierno es una motivación sé que y yo sé que incluso iremos más de lejos sin ello oh sí porque es eso ah bueno Rose mira sobre el reloj en la pared eso podría ser historia para otro momento pero realmente necesitamos comenzar pronto Vita se enojará si solamente estamos matando el tiempo de esta manera tú realmente tienes miedo de él ¿no es así? aterrada pero eso es lo que me gusta sobre él Rose tiembla juguetonamente tú deberías de verle cuando realmente se vuelve enojado de hecho no tú no deberías trataré mi mayor posible para permanecer en su lado bueno entonces eso es duro para que tú lo pienses pero sería que tú sería que tú tuvieras suerte o algo así de esa suerte para ti Rose hacer gestos hacia mí para que le siga venga déjame poner mi ID en tu acción ya cree nosotros podemos chartear a través de las horas de la noche si tú quieres en serio no te molesta no soy muy lista pero creo que seré capaz de tengo muy buenos instintos y yo puedo casualmente decir cuando la gente está mintiendo no aún así será mejor para Aaron aún así Aaron es mejor en eso que yo tú puedes decirlo por los ratios de corazón de las personas también bastante cuando tú estabas diciéndome sobre querer proteger los sentimientos de Aaron sabía que tú estabas siendo este genuino Aaron significa un montón para mí también Cyrus no quiero verle lastimar ser lastimado por alguien más ella comienza a hacer gestos hacia mí más rápido ahora venga muéstrame tu déjame mostrarte mi increíble nombre no puedo evitar pero romper en una sonrisa qué extraña mujer me gusta a mí también me agrada me toma algo de esfuerzo salir del sofá y no me doy cuenta de que tanto yo me había metido en él está justo aquí corta este viejo corta este viejo hombre con algo no es así oh por favor puede haber algo de fuego de regreso en aquel en aquellos pasos antes de que lo sepas ella carcajea mientras yo camino hacia ella le presento mi opción hacia ella con la pantalla del ID en ello él realmente te dio su acción ¿cuál? esta pantalla es un poco más rara que el resto que he visto así que ¿cómo lo añado? ella me ignora mientras ella va a través de su propio acción aquí creo que creo que puedo hacer algo como esto y él glisa su pantalla a través de mi dirección causando que el perfil la aparezca ahora no te rías sé que no es el nombre más único pero es este una belleza para es una belleza de códigos de nombre Ron lo dice con una pizca de vergüenza veamos Karin Straser ay que bonito nombre ese soy yo genial ¿cierto? tú sin lugar a dudas ¿sabes qué? realmente no no realmente no puedo leer sobre ti seguro es genial supongo bonito también ah para vamos a hacer que me sonroje ella me empuja más de cerca así que puede darme un abracito vamos a mantenerte sobre tus pies Cyrus Canwell hey para mi cabello ya es un desastre ah es verdad después del buen ejercicio déjame hacer algo con ello arreglarlo la primera sesión está la haré conmigo que amable de tu parte puedes dejarme ir ahora no vayamos ella me mantiene más de cerca mientras ella se levanta sus abdominales son realmente realmente duros ese pico de ansiedad comienza a crecer en mi estómago de nuevo que esta mujer loca va a hacerme va a hacernos cositas chicos muchas muchas cosas ejercicio y dolor ay pero bueno mis queridos furros y no furros hasta aquí dejaremos este capítulo de remember the flowers muchísimas gracias por haberme acompañado en este maravilloso capítulo les agradezco bastante se despide aquí su compañero dergo yo los veré para el próximo video que tengan bonito día tarde o noche o semana o año universo nos vemos chicos adiós bye 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 ¡Gracias por ver!